Desde los 11 años en el cual lo comencé yo a trabajar, con las condiciones y actitudes que tenía en esa edad, a tierna, muy tierna realmente se preparaba y por eso está donde está. ¿Cómo era Antonio Valencia cuando usted lo tomó? Bueno, un muchacho muy ordenado de familia, de casa, muy humilde, muy tranquilo, y más que pegado a lo que le gustaba jugar fútbol. Por eso es que cuando yo le llamaba vi todas las condiciones que él tenía, que venga una hora antes de sus compañeros para hacerme un trabajo específico con él, en el cual lo asimiló, lo aprendió y ahora está haciendo un derroche de eso, ¿no? Él tenía condiciones, pero encontró algo muy interesante. ¿Él no manejaba bien la pierna derecha? No, la pierna derecha la manejaba muy bien, la izquierda no la manejaba bien, en el cual esa era mi preocupación porque el deportista, sobre todo el futbolista, debe manejar ambos perfiles, tanto la izquierda como la derecha, igual, ¿no? De un 100% ambas piernas, ¿no? ¿De pequeño realmente él se mostraba con las condiciones como para hacer lo que es ahora? ¿O fue una evolución como lo que ha evolucionado? Bueno, él tenía todas las condiciones, como yo le dije a él, para llegar a ser futbolista profesional. Y yo lo único que le dije, algún día va a llegar a la selección del Ecuador, más no donde está. Realmente el trabajo que asimiló, llegando a un club grande como Nacional, en el cual los otros profesores también pusieron su grano de arena como Baldeón y el profesor Dragan Miranove, que le dio la oportunidad para él estar en el equipo de primera tierna edad en Nacional. Y de ahí, él es un muchacho muy dedicado a la preparación, a hacer entregas por entero. Y yo creo que Antonio ha llegado a estar en el club más grande del mundo, ¿no? O sea, desde ya fue un éxito para usted como técnico que haya llegado al Nacional. Sí, bueno, también por la ayuda al fútbol profesional, sobre todo Nacional, que le abrió las puertas. Porque primero hablé con el señor Luis Antonio Novoa, bueno, un muchacho que a esa edad acá casi no se le daba la oportunidad. 15 años que él tenía, después de Mele, tampoco le abrieron las puertas. Y por fin, con la ayuda del profesor José Villa Fuerte, que jugó en Nacional, tenía vínculos con los entrenadores nacionales, hablaron y entonces le abrieron las puertas en Nacional. Y de ahí el crecimiento de Antonio Valencia, ¿no? O sea, Barcelona y Melec se dieron el lujo de que no abrieron las puertas a... Sí, o sea, pero no hablé con los entrenadores, hablé con, en ese entonces que era presidente de la Comisión de Fútbol, el señor Luis Antonio Novoa. Fui con Hermen Benítez, pero no le dieron la oportunidad. ¿Cómo ha ido evolucionando Antonio Valencia desde Nacional y después a su paso por el fútbol internacional, el fútbol inglés? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo ha crecido? Bueno, solamente todo depende de uno como deportista, uno como ser humano. Sobre todo hay un entrenamiento que se llama El Invisible, que es el que más debe cuidarse del deportista. Porque uno dentro de la cancha hace un derroche, pero es el más difícil que tiene que uno llegar y pongamos... Tener el descanso total después de salir del entrenamiento es un total descanso. Es el entrenamiento mejor para uno, ¿no? Y eso es lo que hace Luis Antonio Valencia, este... Entregarse y el descanso fundamental que lo lleva a estar en el primer equipo del mundo. Regresando un poco. Como técnico usted, parte de su filosofía, de sus charlas, ¿le expone de ejemplo a Antonio Valencia? No tan solo a Antonio Valencia. A un Miller Bolaño, a un Alex Bolaño, a un Giovanni Nazareno, a un Inner Valencia, Ramiro Perea, Dani Cabeza, muchos... El mismo Jorge Vladimir Pino, Miguel Segura, que está en la Católica. Todos esos muchachos salieron de acá. Y quien lo ha formado, el Papi Perlaza, Fidel Martínez, que a los 7 años, junto con... Pregúntele a Miller Bolaño lo que yo le dije a él. Que él algún día va a ser igual que Ulises de las Cruz. Porque yo lo tenía acá a Miller desde los 7 años y era marcador derecho. Y yo le decía a Miller, si tú te preparas vas a llegar a ser futbolista profesional y vas a llegar a ser como Ulises de las Cruz. Y ahora de ese cuento está jugando junto a Ulises de la Cruz, uno referente del fútbol ecuatoriano, ¿no? Anteriormente, por cuanto con la presidencia de Alfredo Orellana, trabajaron entrenadores ex-futbolistas, quienes llevamos a los altos del fútbol de acá. Aquí tuvo Villafuerte, estuvo Perdomo Bilejares, el profesor Gabriel Yepes, Cristian Calderón, Cristóbal Nazareno, Hermen Benítez, hasta ahora está Hugo Tenorio, Elías de Negri, Marcelino Cetre como preparador de arquero. A todos ellos los traje y realmente que hicimos un buen trabajo. De todo ese grupo de gente solamente hemos quedado tres, que es Marcelino Cetre, Elías de Negri y Papi Perlaza.